Bueno, día de series Hoy serie, otra vez Series De subidas, pero bueno, en este caso me he venido a una Pero tengo que controlar la distancia Ah Espera 350 metros Vamos a ver lo que me queda de bajada Para ver un poco Lo larga que es Nada, empezamos Calentando Nos dejamos caer en este caso porque empieza para abajo Luego ahí subiremos Y nada, calentaremos un poquito Solamente Luego ya iremos dándole Más caña, como tendremos que subir Corriendo, pues Ahí ya calentaremos bien Bueno Me he dado la vuelta para arriba Más o menos He hecho 420 en bajada Más o menos Podría seguir Pero ahí ya Hay menos pendiente Digamos ya te quedas fuera de la trialera Entonces bueno 400 metros Ya está bien de tirada En cada serie Vamos para arriba Y ahora me dejaré O abajo o arriba Me dejaré la botella Para llevar el menor peso posible Ahora vemos donde la dejo Esta es la primera De calentamiento Hay que tomársela con un poco de cama Porque hay un trozo aquí un poco empinado Luego los otros Son un poco más suaves Pero aquí un poquito malo Luego ya se hubiera Ahí se hubiera �pa Vamos la segunda Estrela Aquí se hubiera V cards Podéis Dejá que me engancho me engancho la cámara que este de palo ya lo llevo tan alargado habrá que llevarlo así por lo menos en la bajada ahí está un palo ahí en la cabeza llevamos unos 300 metros casi 300 metros subiendo bueno, pues aquí vamos a quedarnos más o menos este trámite de aquí y ya se acaba la subida aquí más o menos se acaba para hoy llevo isotónica ahora la dejaré yo creo que la dejaré por aquí isotónica y un helio un poquito más que tenía de sobra del otro día venga, vamos para abajo la vamos a dejar isotónica ahí mismo, si es que nadie se la va a llevar ni nadie va a beber ¿a quién se le va a ocurrir beber? nadie venga, empezamos la bajada luego grabo una más rápida ahora todo acabaría la posición de la cámara para entretenerme luego en la segunda o la tercera meto una masa full para abajo venga ¡Vamos! Traigo isotónica, aquí ya me la iba a guardar otra vez, el gel que tengo empezado, ya vamos abajo un poco más rapidete, pero bueno, en realidad el que le podré meter más caña será, no será esta, será la siguiente, venga, ahora grabo cuando estemos más abajo. Me voy de lado, en la curva, vale. Me delumbra el sol, tengo un punto, me delumbra el sol y no veo bien el suelo, pero bueno. Venga, volvemos para arriba, esta va a ser la tercera para arriba. Venga, volvemos para arriba. Bueno. Un trago pequeño por si no nos entra el flato. Hay que decir que estas son muy flojitas. El otro día eran más fuertes, estas son menos inclinadas, un poquito más larga, tampoco mucho, no sé, tampoco es que sea mucho más larga, quizás, aquí era larga, engañaba. Pero bueno, esta está menos inclinada, mucho más suave, menos una zona de panza del medio, aquí es suave y abajo cuando llegas abajo también es suave. menos la zona del medio, que donde están los reguerones, es bastante floja. No. 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 que tengo un trozo de sol que no veo ya está vale porque no necesito más con el medio ese que tenía o menos de medio me voy a apañar voy a ver si puedo hacer una toma de esas inquieto no me traigo el trípode pero lo aguantaremos con una piedra o algo en la cámara a ver si puedo ahí en la parte técnica hacer una bajada guapa no me traigo el trípode Última serie para arriba, no sé cuántas, 6, es que no lo sé, intentaré, como estoy quedando con el Wikiloc, a ver si luego, si quedaré llenado y veré las franjas de la subida hacia la patada, a ver si suerte y queda bien grabado, en la ruta. Opa, opa, opa. Bueno, aquí lo dejamos, todo el coche aparcado allí, es un sitio muy bueno para entrenar, muy bueno, este está en las pineras del Valles, vale, espera, iba a pararlo o no, que si lo veis distancia, media a 8 por hora, y a 7,25 minutos al kilómetro de ritmo, ahí está incluida todas las tomas esas de, las tomas que habéis visto bajando rápido y tal, así puestan sobre la cámara. 201 positivo, 202 negativo, nada, pues listos, paramos, y ya, espero, que luego se me cuenta, ah, ya voy de culo, ah, Wikiloc está grabando, a ver qué ha marcado, 5 kilómetros, bueno, ha redondeado 200 metros más, esperad, finalizamos, bueno, datos, lo finalizo, no va a mirar los datos primero, y aunque tarde más en finalizarlo, da igual, eh, tiempo 36, ya va contando un poco más de minutos, 252, ah, no, eso es, la acumulada 196, 196 acumulada, 196 de bajando, vale, eh, vale, pues listos, velocidad media a 8,05 me ha dicho, lo finalizo, que si no, con Gisadamun, vale, bueno, guardaruta, no sé si la subirá, la sube, me parece, si la sube directamente, después ya va a subir, ya le cambiaré el nombre, Gisadamun no es muy explicativo, venga, pues lo dejamos aquí, que me voy por piernas, que tengo el coche, que voy a un sitio, y ya voy, ya voy tarde, como siempre, venga, hasta otra vez, espero que os haya gustado el vídeo, venga, veo. Ahí, para arriba, y bajamos.